¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos sobre cómo doblar o curvar madera y hoy les mencionaré cuál es la madera, pero sobre todo qué tipo de beta es más apropiada para este trabajo. Así que comencemos. Existen varios métodos para doblar o para curvar la madera. En el video anterior les mostré dos de los métodos más sencillos y con esto hicimos estos respaldos para un banquito. En un método les mostré cómo rayar o ranurar la madera para poder ser doblada y en el otro lo hicimos laminando en frío, es decir, pegamos varias piezas de madera para poderlas doblar y de esta manera hacer el respaldo curvo. Pero existen otros métodos, también podemos doblar la madera laminándola en caliente, es decir, ejerciéndoles temperatura o vapor. También podemos doblar la madera forzándola, forzándola en frío o forzándola en caliente, implementándole temperatura o vapor con la plancha. La plancha es muy útil para esto o también se puede hacer haciendo una vaporera. Pero también hay otro método que es con químicos y también existen ya algunos triplais que son apropiados para ser doblado. En los próximos dos o tres videos siguientes vamos a hacer un ejercicio con este tipo de triplais. Pero aparte también existen compañías que venden ya madera ya tratada para ser dobladas. Desafortunadamente en ocasiones este tipo de maderas no está muy accesible para nosotros, es decir, no está al alcance de la mano, no está en las madrerías donde regularmente nosotros compramos nuestra madera en nuestra ciudad y por eso nosotros debemos de implementar métodos para poder doblar la madera y de esta manera hacer el trabajo que necesitamos hacer. Con estos diferentes métodos nosotros podemos doblar o curvar este MDF, triplais, madera sólida ya sea en tabla pero también en barrote. En los trabajos que he realizado doblando madera, he doblado triplais, he doblado MDF, he doblado maderas duras y maderas blandas también. no sólo en piezas sino que también en los muebles. Y he doblado madera de pino, de encino, de fresno, de álamo y también de nogal. Enseguida les mostraré algunas fotografías de los trabajos que he hecho. Para seleccionar la madera más adecuada para doblarla o curvarla, tenemos que contemplar tres cosas. Una sería el tipo de corte de la madera, si es radial, si es tangencial o si es de cuarto. Dos, el tipo de madera, si es madera dura o si es madera blanda. Y tres, que yo la considero lo más importante, es el tipo de la veta. Ya sea en un corte radial, tangencial o de cuarto o si es madera dura o blanda, creo que lo más importante es el tipo de la veta. Enseguida les mostraré los tipos de corte que hay. Estos son los tres tipos de corte de madera más comunes que existen. El más común y el más económico es el corte tangencial, luego le sigue en precio el corte de cuarto y el más caro viene siendo el corte radial. Este tipo de corte en las orillas de la madera así se ven. Este es el tangencial, este sería el de cuarto y el radial se miraría de esta manera el lado de la madera, la punta de la madera. Este corte, el tangencial es más económico porque el árbol se aprovecha más, se aprovecha más y también es más fácil cortar el árbol en los aserraderos porque no tienen que estar girando tanto el tronco. Entonces este corte tangencial es el más económico, por lo tanto es el más común que nosotros encontramos en las madrerías de todo el mundo. Siempre vamos a encontrar la madera para hacer nuestros muebles con corte tangencial, repito, porque es el más común y es el más económico y es el que vamos a encontrar en la gran mayoría de todas las madrerías de todo el mundo. Después en cuestión de precios sigue el corte de cuarto y es un poco más caro porque se desperdicia más madera y el poder sacar las piezas del tronco. A los aserraderos les cuesta un poco más de trabajo el hacer varios cortes en el tronco y después estar acomodando estas piezas para poder sacar las tablas, por eso es un poco más caro. Pero yo considero que este corte, el corte de cuarto es el más apropiado para hacer doblado porque con este tipo de corte se hacen los barriles de vino. Este tipo de corte de cuarto son los que se utilizan para hacer todos los barriles de vino de todo el mundo. Después en cuestión de precios sigue el corte radial. Es mucho más caro porque también se desperdicia mucho, mucho más madera. También hay más trabajo en el aserradero al momento de cortar el árbol y también de estarlo acomodando para sacar las piezas. Por eso este es más caro. Entonces, les repito, este corte tangencial es el más común, es el más económico y es el que regularmente nosotros compramos y encontramos en las madererías de todo el mundo. Entonces, nos vamos a abocar a trabajar nuestra madera para doblarla con este tipo de corte tangencial. Aquí lo importante es seleccionar la veta de la madera. Para el ejemplo de cómo seleccionar la veta, vamos a utilizar estas tablas de pino, de poplar o álamo, de ash o de fresno, de oak o encino y esta sería walnut o nogal. Y todas son de corte radial. Aquí en orilla se puede apreciar cómo están colocados los anillos, los anillos cómo están colocados y aquí se pueden apreciar. Como les digo, todas las maderas se pueden doblar. Unas se van a doblar más fácil y otras más difícil. También va a depender de qué tan cerrado esté la curva. Entonces, vamos a decir que este es la veta es la veta tradicional de una o más común de un corte tangencial. Aquí se nota o se aprecia más en esta tabla de pino. Pero también dependiendo de la especie o del tipo de árbol, pero por ejemplo, este poplar o álamo tiene una veta más lineal, que creo yo que es la más apropiada para doblarse. Y este, el fresno, pues tiene una veta también, vamos a decir, más abierta. Tiene una veta más abierta y esta tabla de encino tiene una veta más encontrada. Igual en nogal. Entonces, esta parte del centro de la tabla de pino con la veta abierta, creo yo que sería difícil de doblar o por lo menos en una curva cerrada. Tal vez en una curva abierta sería un poco más fácil de doblar. También en la zona de nudos no es apropiado doblar, porque esta parte es muy dura. Es muy dura y no es apropiado doblarla. Entonces, donde la veta está muy abierta, no es tan apropiado para doblarla. La parte que es más apropiada es donde la veta está más lineal. Así como estas. Es la parte más apropiada para ser doblada, donde la veta es más lineal. ¿Cómo? A ver si se aprecia en estas tablas. Entre más cerrada esté la línea, creo yo que es más apropiada para ser doblada en curvas más cerradas. Vamos a decir que estas dos serían apropiadas para doblarse en una curva cerrada, pero la que tiene, vamos a decir, la línea de la veta más junta sería mejor que esta. Pero las dos son apropiadas para doblar. Repito, entre más junta esté la línea de la veta, es mejor. Entonces, en esta madera de poplar o de álamo, vamos a decir que esta tabla sería apropiada para doblarla. Podríamos doblar la mayoría de la madera de esta tabla, porque sus líneas se prestan, se prestan para ser dobladas. Y en el ash o el fresno, en estas vetas muy abiertas, sería muy difícil de doblar, porque se reventarían. Se reventarían estas partes al doblarlas, por lo menos en una curva cerrada. Tal vez en una curva muy abierta se puedan lograr. Entonces, de esta pieza, por ejemplo, que está ya encontrada, también sería muy difícil de doblar esta pieza. Entonces, las piezas más elegibles para ser dobladas sería este lado de la madera, donde sus vetas son más lineales. Estas pueden ser mucho mejor para ser dobladas. Repito, principalmente en curvas muy cerradas. Estas vetas lineales son las más apropiadas. En el caso de la madera de encino, tiene las vetas muy encontradas, muy encontradas y también muy abiertas. Creo yo que esta tabla, a pesar de ser encino, de ser de una madera dura y muy fibrosa, que es apta para ser doblada, creo que esta tabla no es muy apropiada para doblarla, por el tipo de beta que tiene. Repito, a pesar de que el encino es una madera apropiada para ser doblada por su dureza y por su fibra, creo que esta tabla no es apta para ser doblada. También en el caso del nogal, vean cómo sus vetas están muy encontradas. Creo yo que al momento de doblarla, por lo menos en una curva muy cerrada, estas vetas se reventarían. Este tipo de beta se reventaría. Es una madera muy hermosa, muy bonita, pero en este caso, en esta tabla, en especial en este tipo de tabla, yo no me atrevería a doblarla, porque creo que se rompería. Pero existen tablas de nogal que también son apropiadas para doblarse, pero repito, dependiendo de la beta, todo depende de la beta. Como este tipo de nudo o este tipo de beta, está en círculo, no es apropiada. Estas vetas abiertas también no son apropiadas para doblarse. Repito, la beta apropiada para doblarse son las más lineales. Estas creo yo que son más apropiadas para doblarse. Y debemos de seleccionar el método adecuado, ya sea laminando o aplicándoles calor y vapor, ya sea con la plancha o con una vaporera. Para doblar madera sólida, debemos de tomar en cuenta también estos aspectos. Entre más delgada sea la madera, es más fácil de doblar. Entre más larga o más abierta sea la curva, es más fácil de doblar. Entre más gruesa sea la madera, es un poco más difícil de doblar. Y entre más chica sea la pieza, también es más difícil de doblar. Por eso, debemos de conocer los diferentes métodos que tenemos para doblar o para curvar la madera, para saber seleccionar qué método utilizar. En conclusión, no nos vamos a preocupar por el tipo de corte, si es radial, si es de cuarto o si es tangencial. Porque, como les comento, por lo regular, nosotros, las maderas que encontramos en las madererías de todo el mundo, es de corte tangencial. Entonces, esa es la madera que nosotros vamos a intentar doblar. Y podemos doblar maderas duras y también blandas. Desde luego, algunas maderas se doblarán mejor que otras o vamos a batallar más con unas que con otras. Pero las dos se pueden doblar, ya sea la madera dura o la madera blanda. Y por último, creo yo que lo mejor es saber seleccionar la veta adecuada para poder doblar la madera, ya sea en maderas duras o en madera blanda. Lo más importante es saber elegir la veta adecuada. Pues bien amigos, como siempre, espero que este video sea muy útil para ustedes. Invitarlos de nuevo a que se suscriban, a que le den like a este video, a que me apoyen compartiéndolo por sus redes sociales como Facebook y WhatsApp. Así que, pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.